Esa raición, el retrato de él, su promesa de amor, y tus corazones me atropan, fue la pasión. Y un día a tu, que se trata de vivir frente a mi Dios, y un paso adelante, ya con valor. Y que diga si te quiero, que la hermita es la causa, que me roba la palpa, por favor. Esa loca que dices, no lo vuelvas a repetir, no lo siento, se ve el mal, no lo vuelvas a pronunciar. Esa raíz de todo el único que está, pero todo lo dejó, se arrolla, en esa razón no le gusta escapar, es que todos los cuerpos se me borran, es que tú ya me guste, ¿dónde tú estás? Yo no lo tengo, lo puedo curar. No es verdad, no lo toman, porque me tienen coraje, me tienen envidia. No lo quiero escuchar, canto fugidor, mi pregunta es tan rara, que es la autoridad. No se ríen de mí, no me dejen así, soy su hermano mayor. Chao. 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 por mi pecho me rompió cuáles no desesco él y entonces nos impíes que me va a suelar y hasta lograr esta loca que dices no me vas a repetir la canción ya se ve malo no me vas a pronunciar es que el trato conmigo no está todo lo que digo, búscalo ya es que el sol no le gusta escapar y tanto los cuerpos del recorrer no escuchan los días no me gustan, no lo tengo no vamos a liar lo que pasa as villa